Lo que es mi gente, otro video más para mi canal de YouTube, por favor suscríbete, dale like, comenta lo que tú quieras hacer. Tenía tiempo que no subía video a mi canal de YouTube, estaba un poco ocupado en el trabajo, esto del coronavirus, la pandemia, etc. Pero nada, volvimos, vi que a la gente le gustó mucho los videos que hice hablando sobre los tenis, sobre las zapatillas, sobre los tenis fake, sobre los tenis guau, lo que sea. Así que voy a seguir hablando sobre ese tema, voy a hacer un update porque ahora hay unos nuevos tenis de G5, que son unos tenis fake, que ahora dicen G5 o 5G, no sé, lo que sea. Estoy investigando un poco sobre eso, pero esta vez les traigo un unboxing de los Jordan 11 2020, los Jordan que salieron ahora, los Jordan 11, pero vamos al unboxing. Así que por aquí está la caja, vamos a abrirlo aquí, a ver qué hay en los tenis, vamos a ver qué hay en los tenis, miren. No hay más nada ya, esto por aquí, y me encantó la caja, aquí vienen todos los logos de Nike, bueno, ahí está que ver, aquí se ve, va, ve bien, bueno, ahí están todos los signos de Nike, lo que sea. Aquí, lo que sea, ahí están todos los logotipos de Nike, ahí viene la caja, la caja está bien bonita en realidad, no es la gran cosa, pueden ver, pero aquí estaba el otro sello, viene a Jordan, y aquí está el Jordan. Vamos al flow, estos salieron limitado, fue difícil conseguirlo, no lo voy a negar, así que, interesante como se abre, interesante. Vamos a abrirlo, vamos a ver, no, qué belleza, hermano. Uy, parce, qué belleza. Muy bien, mi gente, aquí tengo los tenis, son unos Jordan Retro 11, estos son los últimos que salieron ahora hace unos días, me parece que salieron el 14 de diciembre de este año, del 2020. Así que nada más tuve la oportunidad de comprar uno, quería comprar varios, pero nada más pude comprar este, fue difícil conseguirlo, como todos los releases, son difíciles de conseguir, pero sin duda, la gente dice que es uno de los tenis más bonitos que ha sacado esta saga de los Jordan 11 Retro, y yo soy fanático de los Legend Blue, pero sin duda, wow, qué bello de este parte. Ahí lo pueden ver, yo lo voy a enseñar un poco, ahí pueden ver el logo de Jordan, aquí está como, no sé, parece como diferente a los otros Jordan 11, como un estilo, algo, será metal, no sé, pero, pero se siente bien, bien, místico prácticamente. Y el mismo estilo de todos los Jordan 11, el mismo material, aquí el Kyber Fiber, se siente precioso, el Jordan, aquí la suela transparente, la suela, wow, increíble. Por dentro, aquí lo pueden ver, el logo de Jordan, como siempre, el logo de Jordan por aquí, wow, de verdad, estoy impresionado con lo lindo que están en los tenis. Yo tenía mis dudas sobre los tenis, porque no soy tan amante a los tenis de un color así tan neutro como negro. Jordan 11, Jordan ha sacado otro tipo de Jordan Retro 11, así creo que eran los Space Jam, que no me gustaron mucho, porque ese tipo de color tan neutro, no sé, pero esto sin duda, que wow, wow. Wow, el material increíble, la caja también me gustó, muy bonita la caja, muy bella la caja, impresionante. Wow, todo está hermoso estos tenis, todo está hermoso. Nada más les quería hacer este pequeño unboxing de los tenis, para que lo vieran, ¿no? Un pequeño unboxing de los tenis, etc. Voy a grabar un video sobre los tenis fake, que vi que el último video que hice hace un año ha gustado bastante en el canal. Sé que he estado un poco alejado del canal, pero suscríbanse, denle like, comenten. Yo lo leo todos los comentarios, yo lo leo todo. Y veo que me piden mucho que hable sobre los tenis falsificados otra vez, porque han salido como nuevas réplicas, se podría decir, y que es G5 o 5G, no sé, algo así. Y estoy haciendo mi searching, estoy buscando para no hablar de disparate, pero tenis fake es todo lo mismo. Lo que te lo quieren ver es un poco más caro, la verdad es mío. Así que voy a intentar conseguir uno, uno G5 o 5G, lo que sea, y uno UA, que fue del que hablé la última vez, para mí es todo lo mismo. Es la misma vaina, la verdad es que todo quiere invertir un poco más caro. Yo soy fanático de comprar tenis originales, pero le voy a hablar de eso, que vi que gustó mucho en el tema. Tengo un unboxing de los J Balvin, que vienen en camino, son de un amigo, pero me lo voy a apretar para hacer el unboxing. Así que, sigan ahí en el canal, voy a seguir subiendo más videos. Y nada, suscríbanse, denle like, síganme en Instagram, por favor. Si te gusta el deporte, si te gustan los tenis, sígueme en Instagram, por favor, y en Twitter. Así que, ya ustedes saben, y pasen buenas.